En el Día Nacional del Maíz en México, que surgió en 2009 como una iniciativa ciudadana a partir de la campaña Sin Maíz No Hay País, el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Casas Cázares, hizo un llamado a celebrar la diversidad de maíces nativos, la diversidad agrícola y biocultural que hay en el país. De acuerdo al especialista, el maíz tiene más de 5.000 usos en México, 600 como alimento humano, pues el 50% de las calorías consumidas provienen de este grano. Además, se utiliza como combustible, alimento para el ganado, fines medicinales, fines industriales y artesanías. Tiene un sinfín de utilidades industriales, no se diga de aceite, del consumo animal y es una planta que no se desperdicia nada, desde la raíz hasta la espiga todo tiene uso, todo tiene uso. El raíz la utilizan en grupos técnicos para combustible, el tallo desde su principio hasta final para el rastrojo, para el silo, algunas partes como el gelote y otras se utilizan para fines medicinales, las hojas del maíz, el totomostre se utiliza para fines artesanales, algunas muñecas, el olote, pues no se desperdicia nada para el consumo en las raciones alimenticias y sin hablar de las propiedades cualitativas que tiene el grano de maíz. Este día es impulsado por más de 300 comunidades campesinas e indígenas, por productores y productoras de maíz de pequeña y mediana escala, así como por organizaciones académicas, ambientalistas, de consumo, cooperativas y defensoras de derechos humanos. Casas Cázares reconoció que este día también sirve para fomentar que es urgente continuar el trabajo para revalorizar y defender la producción de semillas y alimentos por parte de las comunidades campesinas e indígenas. El 95% de la agrodiversidad se encuentra con los pequeños productores a nivel mundial, entonces ahí está toda la diversidad de alimentos, no solamente de maíz. Aquí en México se empezó un programa en este sección que le llaman Bienestar de la Producción, en donde lo que se requiere no es especializar al productor en un producto en específico, sino asegurar su base alimentaria, entonces les están dando asesorías para cultivar o desarrollar su agroecosistema, entonces va a sembrar maíz, frijol, hortalizas, frutales. Los grupos ambientalistas y las comunidades agrarias hacen un llamado para frenar los monopolios de empresas transnacionales que promueven el uso de agroquímicos tóxicos como el glifosato, siembra de semillas transgénicas y que producen alimentos dañinos para la salud y el medio ambiente. Para Señal Informativa Utlán, Gladiola Madera.